Música Buenas, un saludo para todos los escolares de cuarto grado, sus familiares que nos acompañan y los docentes que durante estas semanas han venido compartiendo con nosotros estas emisiones televisivas. Siempre me gusta preguntarles, ¿hicieron las tareas que les orientamos? ¿Presentaron dificultades? Pues quiero decirles que durante esta semana que transcurrió, muchos escolares de cuarto grado, sus familias, sus docentes, se comunicaron con nosotros a través de las diferentes vías que les hemos explicado en las emisiones televisivas. Y miren lo que nos hicieron llegar. ¡Disfruten! 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 ¿Les gustó? Pues sí, este regalo nos lo hicieron llegar estas bellas imágenes que precisamente pudieron ustedes ver lo que están haciendo los escolares en sus hogares, por supuesto, sin salir de las casas, acompañados de sus familias. ¿Cuántas bellas imágenes? No es posible presentarlas todas en este momento, pero les dejo ese regalo. Bueno, pues es importante que siempre que nos gusta recordar lo de la emisión televisiva anterior, ustedes trabajaron con el cuento Meñique. Sabemos que lo leyeron. Interesante, ¿verdad? Un buen mensaje que tiene este texto. Además, utilizaron el libro de español y lo vuelvo a recordar porque en el libro de español aparece la secuencia de ilustraciones en la páginas 111 y 112 y a partir de estas ilustraciones ustedes realizaron las actividades que se les sugieren aquí en este capítulo de español. Pues ya concluimos los contenidos del segundo periodo y entonces hoy los vamos a invitar a que ustedes puedan iniciar el tercer periodo con la unidad número 12. Siempre nos gusta recordarles con los materiales que vamos a trabajar. A ver, revisen. Tienen en pantalla los materiales con que vamos a trabajar. Mírenlos ahí. El libro de lectura de español. El libro de lectura. El libro de español. El cuaderno de caligrafía. El libro de la edad de oro, que también lo vamos a seguir utilizando durante esta emisión. El diccionario, que es tan valioso y que sé que lo han utilizado. Su libreta de lengua española y el lápiz con muy buena punta para empezar a escribir. Bueno, ¿qué vamos a trabajar durante este encuentro? Pues ya se los dije anteriormente. Vamos a iniciar el trabajo con la unidad número 12 del tercer periodo. Es una unidad donde se ejercita, se hace un recuento y le estoy poniendo en pantalla qué vamos a ejercitar durante esta semana. Lean, no copien. Lean, porque nosotros vamos a estar explicando los ejercicios que van a realizar a continuación. Observen la pantalla. Música Vamos a estar ejercitando durante esta semana la lectura y comprensión de diferentes tipos de textos. Van a continuar reconociendo el sujeto y el predicado, los tiempos fundamentales del verbo, sinónimos y antónimos, dictongos e hiatos. Y además, observen ahí en pantalla, van a continuar redactando cartas familiares escribiendo correctamente los signos de puntuación. ¿Cómo utilizarán los libros de textos, el cuaderno de trabajo y las bibliografías que tienen ahí a su disposición? Bueno, pues en pantalla. Y sí me interesa que en este momento, en su libreta de lengua española, puedan copiar las páginas que le estamos orientando por las que van a estar trabajando durante esta semana. Del libro de lectura, copie. De las páginas 123 a la 133 y la 281. Copie. Del libro de texto de español, nos vamos entonces a iniciar en el capítulo número 12, que está de las páginas 120 a la 126. Y en el cuaderno de caligrafía, vamos a estar trabajando con las páginas de la 98 a la 103. Copie. Ya copiaron las páginas. Fíjense que es importante copiar estas páginas porque los ejercicios que les vamos a estar orientando están comprendidos en estas páginas del libro de lectura de español y del cuaderno de caligrafía. Bueno. Ahora los invito a disfrutar de un audiovisual. ¡Disfrútenlo! Mira, bebé, lo que te tengo guardado. Esto cuesta mucho dinero, bebé. Esto es para que quieras mucho a tu tío. Y le trajo a bebé un sable dorado. Mírate al espejo. Ese es un sable muy rico. Eso no es más que para bebé. Para el niño. En todo eso estaba pensando bebé. Bebé estaba pensando. El sable está allí, encima del tocador. Y ve el puño brillante como si fuera de sol, porque la luz de la lámpara la atora en el puño. Así eran los sables de los generales el día de la procesión. Lo mismo que el de él. Él también, cuando sea grande, va a ser general. Con un vestido de drill blanco y un sombrero con plumas y muchos soldados detrás. Y a Raúl, ¿quién le manda a hacer caballos? Nadie. Raúl está dormido. Bebé se escorre de la cama. Va al tocador en la punta de los pies. Le va a empezar el espacio. Para que no haga ruido. ¿Y qué hace? ¿Qué hace bebé? Bebé es un niño magnífico de cinco años. ¿Les gustó? Acabamos de disfrutar de un audiovisual cubano. Que se refiere al cuento Bebé y el señor Don Pomposo. Que aparece en el libro de la Edad de Oro. Escrito por José Martín. Bueno, pues el capítulo número 12 del libro de español. Y tomen el libro de español. Tómenlo. Tienen tiempo. ¿Qué página dijimos que aparece el capítulo 12? Página 120. Búsquenlo. ¿Ya lo tienen? Página 120. El capítulo 12. ¿Lo tienen ahí? Se los estoy mostrando. Se inicia precisamente con el cuento Bebé y el señor Don Pomposo. ¿Lo tienen ahí? No. No lo van a leer ahora. Porque sabemos que es un texto extenso. Que requiere que ustedes se preparen para leer. Siempre recuerden que les digo. Leer en silencio. Después leer en voz alta tantas veces. Como sea necesario. Para que puedan realizar las actividades que aparecen en el libro de español. Solo quiero compartir con ustedes el inicio del cuento. Tomen el libro. Página 120. Bebé y el señor Don Pomposo. Bebé es un niño magnífico de 5 años. Tiene el pelo muy rubio. Que le caen rizos por la espalda. Como en la lámina de los hijos del rey Eduardo. Así se inicia el cuento. Y termina en la página 123. Búsquenlo ahí. El final del cuento. Ya están ahí. Bebé se escurre de la cama. Va al tocador en la punta de los pies. Levanta el sable despacio para que no haga ruido. Y ¿qué hace? ¿Qué hace bebé? Va riéndose. Va riéndose el pícaro. Hasta que llega la almohada de Raúl. Y le pone el sable dorado en la almohada. ¿Verdad? Ahí está el mensaje de este bello cuento que ustedes van a trabajar. Y que les estamos pidiendo, por favor, que posteriormente, fíjense que tienen una semana para realizar estas actividades, puedan leer el cuento. Puedan leerlo en voz alta a sus familiares. Para que a continuación puedan responder las actividades que aparecen y lo tienen ahí en pantalla. Anótenlo. En el libro de español, las páginas 124 y 125, las tienen ahí abiertas, los ejercicios del 1 al 7. Copien ahora esta orden. Copienla. Los ejercicios del 1 al 7, páginas 124 y 125 que tienen ahí en pantalla. Bueno. ¿Lo copiaron? Ahora, es muy importante y quiero compartir con ustedes el ejercicio número 3. ¿Lo tienen ahí? Pongan el dedo en el ejercicio número 3. No es para hacer ahora, es para explicar cómo lo van a hacer posteriormente en casa. Fíjense que el ejercicio número 3 le dice, selecciona la mejor respuesta. Por supuesto, es relacionada con el cuento. Y la oración dice, bebé regaló su sable dorado a Raúl. Lo tienen aquí en pantalla. Y le dan posibles respuestas. ¿Por qué Raúl le pidió el sable? Porque Raúl le pidió el sable a bebé. Porque bebé era bueno y cariñoso. Porque no le gustó ese regalo. Porque bebé quería mucho a su primo Raúl. O sea, ustedes deben buscar de acuerdo con el texto, cuál es la expresión que completa esa oración. Es una actividad muy interesante. La copian en sus libretas con su mejor letra. Como siempre le insistimos en estas actividades de español. ¿Ya vieron el ejercicio? Pues ustedes que van a estar trabajando con estos ejercicios del 1 al 7, pues deben leer bien tantas veces como sea necesario el cuento. Ahora a continuación les voy a presentar unas oraciones. Observen las oraciones en pantalla. No las copien. Vamos a responder este ejercicio oralmente en la casa. De manera que se prepare para la actividad posterior que van a hacer en sus hogares. Lean las oraciones. Recuerden, primero en silencio y después en forma oral. En voz alta las leen para sus familiares. ¿Leyeron las oraciones? Bebé quiere mucho a su mamá. Un día bebé rompió un jarrón muy hermoso. Don Pomposo regaló un sable dorado a bebé. Vuelvan a leerlas. No las copien. Porque les voy a preguntar para que respondan en casa. Atentos todos. ¿Cuál es el sujeto de la primera oración? ¿Las tienen ahí? ¿Las tienen en pantalla? Vuelvan a leer. Bebé. ¿Cuál es el predicado de la segunda oración? Observen. Observen que el sujeto está en el medio. Claro, coincidimos. El predicado es un día rompió un jarrón muy hermoso. En la tercera oración, ¿cuál es el sujeto de la tercera oración? ¿Ya lo leyeron? Por supuesto, Don Pomposo. Bueno, oraciones como esta nos va a permitir trabajar el reconocimiento del sujeto y el predicado, que es muy importante, pero además les va a permitir continuar ejercitando los tiempos fundamentales del verbo. Observen nuevamente las oraciones. Las oraciones se las estoy mostrando. Fíjense que en cada oración aparece una forma verbal. ¿Cuál es la forma verbal de la primera oración? Claro, quiere. La de la segunda rompió y la de la tercera regaló. Bueno, pues los tiempos fundamentales del verbo, y aquí le estamos recomendando que ustedes vuelvan, y me interesa mucho que anoten lo que les estoy presentando en pantalla, vuelvan a leer y a estudiar la página 86 del libro de español, que aparece la explicación de los tiempos fundamentales del verbo. Además, se los estoy mostrando en pantalla, observen, miren, en la página 86 aparece la explicación de los tiempos fundamentales del verbo. Este es un contenido que ustedes trabajaron con sus maestros en clases anteriores y que se refiere a los tiempos fundamentales del verbo, al pretérito, al presente y al futuro. Y es muy importante que en esta página 86 vuelvan a leer a qué se refiere el tiempo presente, a lo que está haciendo, ¿verdad? El pretérito, a lo que hizo, y el futuro, a lo que hará. Por tanto, esta explicación de los tiempos fundamentales del verbo la van a volver a leer para que puedan realizar actividades que aparecen en el libro de español relacionada con el reconocimiento de las formas verbales y sus tiempos. Por ejemplo, la oración que les puse anteriormente, y se las vuelvo a mostrar, don Pomposo regaló un sable dorado a bebé. La forma verbal regaló. ¿A qué tiempo corresponde? Por supuesto, al tiempo pretérito. Esto es importante que ustedes lo puedan ejercitar para que posteriormente, y se lo estoy presentando en pantalla, puedan realizar de estudio independiente en sus hogares, del libro de español, aquí en las páginas 125 y 126, donde estamos trabajando con el capítulo 12. Lo tienen ahí en pantalla. Copien, por favor, que van a ser los ejercicios 9, 14 y 15. Anoten. En el ejercicio 9, lo anotaron, ejercicios 9, 14 y 15. Ahora vamos al libro de español. Recuerden que no es para hacerlo ahora, es para trabajar posteriormente en sus hogares. En el ejercicio 9, como ven ahí en el libro, ubíquense en el libro, página 9, página 125, ejercicio 9. Ahí van a seguir ejercitando los tiempos fundamentales del verbo. En el ejercicio 14, pongan, busquen el ejercicio 14. Miren qué interesante. En el ejercicio 14, les va a dar la posibilidad de buscar en el texto y escribir un diminutivo. Aparecen diminutivos, por ejemplo, mediecitas. Van a buscar una palabra con hiato, una con dictongo, el antónimo de levantarse, el sinónimo de bonito, y todo eso lo van a hacer, lo van a buscar en el texto y lo van a copiar en sus libretas. Y además, le hemos pedido que ustedes trabajen la actividad 15. Busquen la actividad 15 en el libro. Se las muestro. Ya la tienen. En el ejercicio 15, aparecen dos columnas. Una columna A y una columna B. En la columna A, aparecen nombres de personajes de los cuentos de la Edad de Oro. Y en la columna B, los títulos de estos cuentos. Y ustedes van a hacer corresponder los personajes con los títulos de los cuentos. Si es necesario, vuelven a disfrutar de la lectura de estos cuentos que aparecen en la Edad de Oro. Qué bueno que en este tiempo que están en la casa con su familia, pudieran releer estos cuentos. Y leerlo en voz alta y compartir los mensajes de estas obras con sus familiares. Bueno, pues en este ejercicio 15, hacen corresponder los personajes con los títulos de los cuentos. Recuerda, estas son actividades para hacer posteriormente durante el transcurso de la semana. Y espero que estas actividades, pues, les resulten muy fáciles porque estamos ejercitando. Bueno, además, los invitamos a escribir, y lo tienen en pantalla, y copien la orden. Escribir una carta a bebé, donde ustedes le expresen qué opinión tienen sobre su manera de actuar con su primo Raúl. Ahí, por supuesto, que van a dar argumentos, razones, pero recordando las partes fundamentales de este texto. ¿Copiaron la orden? Les recuerdo, no copien esto, aparece en pantalla, observen, solo le estoy recordando. Ya lo hemos trabajado en emisiones anteriores, y solo les pido recordar las partes de la carta y respetarlas, que se refieren al lugar, la fecha, el saludo, el cuerpo o el texto de la carta, la despedida y la firma. Lo tienen también en su libro de texto, pero además, en emisiones anteriores, ustedes han tomado nota sobre este cuadro de las partes de la carta y pueden remitirse a ellas. Bueno, pues, como siempre nos gusta compartir con ustedes, les vamos a orientar en este momento el trabajo con el cuaderno de caligrafía. Lo tienen ahí en sus puestos. Sabemos que las prácticas caligráficas que han realizado durante estas semanas en casa les han quedado muy bonitas, porque se esfuerzan por copiar y por imitar el modelo caligráfico que aparece en el cuaderno. En esta ocasión, lo tienen ahí, anoten, tomen nota en su libreta. Van a estar realizando las páginas 98 y 102. Estas páginas están referidas a este cuento que venimos trabajando de Bebé y el señor Don Pomposo. Lo tienen ahí en pantalla, el primer texto. Tomen el cuaderno en sus manos, solo les voy a leer, porque siempre antes de escribir, debemos leer en silencio y oralmente. Bebé es un magnífico niño de 5 años. Tiene el pelo muy rubio, que le caen rizos por la espalda. ¿Dónde aparece esta parte en el cuento? Por supuesto, lo leímos en la introducción. Y en la página 102, búsquenla, aparece el final que yo les leí del cuento. Pues yo los invito a que en el tiempo que van a estar trabajando, estudiando en la casa, ustedes realicen estas páginas del cuaderno de caligrafía. Observen, antes de trabajar y comenzar a escribir en el cuaderno, se sientan correctamente, leen, buscan y leen con detenimiento las palabras que pueden ofrecer más dificultad. Por ejemplo, sable, bebé que se escribe con letra inicial mayúscula. Y después es que pueden pasar a copiar el modelo caligráfico que se les presenta. O sea, los textos que aparecen ahí. Una vez terminado, como siempre les recomendamos, pues leen el texto original, lo comprueban con el que ustedes escribieron, para que puedan corregir si cometieron algún error. Eviten tener borrones, tachaduras, pero siempre les recordamos, aparecen páginas en blanco en el cuaderno que les va a permitir, si es necesario, copiar nuevamente el texto y así ejercitan la práctica caligráfica. Bueno, pues a continuación, les invitamos a continuar trabajando con el libro de lectura. Tomen el libro de lectura. Al inicio de la emisión televisiva, les orientamos las páginas que deben leer. Las primeras páginas que les orientamos, de la 126 a la 133, aparecen textos que hablan, se refieren a José Martí, a su obra. Y es muy importante estudiar, leer estas lecturas, realizar las actividades que aparecen después de cada una de estas lecturas. Pero en este momento, les voy a pedir trabajar con la lectura que aparece en la página 281. Búsquenla. La lectura, paisajes. Y les estoy presentando en pantalla un paisaje que se refiere a la lectura. Qué belleza. Esa es la belleza extraordinaria que tienen los paisajes cubanos. Pero además, les traigo también para que disfruten de otro material. Cuánta belleza en nuestros campos cubanos. Bueno, pues después de haberse recreado con estas bellas imágenes, yo los invito a que posteriormente, en sus hogares, ustedes realicen la lectura de este poema. ¿Por qué de este poema? Porque en la próxima emisión televisiva, nosotros vamos a estar trabajando y profundizando en los poemas. Es un bello poema que se refiere al Valle de Viñales, ubicado en la provincia de Pinar del Río. ¿Lo tienen ahí? Bueno, es un poema que van a leer para que puedan responder a preguntas oralmente. No, las tienen en pantalla. No quiero que las copien ahora. No. Lo que queremos es que ustedes vean ejemplos de preguntas que siempre tienen que hacerse antes de enfrentarse a las actividades de la lectura. ¿Qué tipo de texto es? Por supuesto, lo hemos reconocido anteriormente. Es un poema. ¿Quién es su autor? Miren los datos del autor. Eliseo Diego. Observar la ilustración y hacerla corresponder con el contenido. ¿Cuántas estrofas tiene un poema? Es muy fácil reconocerlo por la manera que esté escrito. ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? ¿De qué trata este bonito texto? ¿Qué significa en el texto la palabra boquiabierto? Y otra pregunta que pueden hacerse es, ¿qué quiso expresar el autor con la expresión late el corazón de Cuba? Copien esa expresión en sus libretas. Solo la expresión late el corazón de Cuba. Les doy tiempo para que la copien. Entre las actividades que van a estar haciendo en su casa de manera independiente, pueden consultar el diccionario, pueden consultar a sus familiares, van a responderse preguntas oralmente relacionadas con este texto. Ahora, vean en pantalla y sí quiero que anoten en la libreta para realizarla después. Pues, relacionado con este texto de paisajes, ustedes van a buscar antónimos y sinónimos para palabras que aparecen en el texto. No copien la orden. Copien las palabras. Copienlas. Largo. Verdad. Lejos. Bonitas. Otra actividad que permite ejercitar lo que hemos trabajado está la clasificación de las palabras según las reglas de acentuación. Y le estoy dejando una actividad para realizar después en casa. Copien solo las palabras. Había. Las tienen ahí. Observen la ortografía. Había. Lomas. Despierto. Corazón. Y fuego. Y les voy a pedir entonces que las clasifiquen según las reglas de acentuación. Por supuesto, en palabras agudas, llanas y esdrújulas. Y con estas actividades nos estamos casi despidiendo para que ustedes puedan realizarlas con tiempo en la casa, siempre fijándose en la manera que escriben las palabras, con una buena letra, tratar de borrar lo menos posible. Si tienen dudas, vuelven a consultar sus libros de texto, sobre todo el de español, que tiene las explicaciones en los capítulos anteriores de estos contenidos que ustedes están ejercitando. Le hemos dado la posibilidad que puedan consultar las páginas de Cuba Educa y del Repasador Victual. Y además, muy importante, que sabemos que muchos se comunican con sus maestros y se comunican con nosotros. Pueden preguntarnos todas las dudas que ustedes consideren. Bueno, y para terminar, siempre les recuerdo, manténganse en casa y practiquen el lavado sistemático de las manos. Los dejo con este regalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!